El rehabilitado Teatro Bolívar es uno de los escenarios donde el público caraqueño se encuentra disfrutando de la programación sobre las proyecciones de películas, documentales, largometrajes y cortometrajes, además de animaciones realizadas en Latinoamérica. La verdad es que de muy alto nivel, tanto técnico como narrativo, hay cortometrajes de distintos países con diferentes estilos, así que eso nos pone muy contentos de ver esta gran diversidad que encontramos acá. A la gente le puede dar flojera salir, ir al centro, ver películas, vengan porque después no van a querer salir de aquí. Las películas súper variadas, distintos temas, propuestas diferentes de muchos países latinoamericanos y para ver cine distinto, de verdad, felicitaciones y vengan a ver cine diferente. Me encanta, me encanta los cortos que pasaron, mucha cortesía de parte de las muchachas que están allí y me encanta este teatro. Me pareció muy chévere el festival, me gustó mucho, de verdad que me gusta esta iniciativa, el primer festival de cine en Caracas, cortometrajes de todos los países latinoamericanos, vengan, acérquense acá, estamos en el Teatro Simón Bolívar, también está en la previsora por el Teresa Carreño en la Cinemateca Nacional, vengan, vengan al programa, está muy chévere el festival. La invitación es al pueblo caraqueño para que hasta el 21 de septiembre venga a disfrutar del primer festival de cine de Caracas, en la cámara del compañero Leonardo de León, Jan Corrales, para TV Pueblo, para que el pueblo se ve.